Gracias Callefina, mi hermano, no te vayas a molestar, no te vayas a incomodar, solamente le estoy diciendo cosas dulces, azúcar. ¡Ok! ¡Suérense! ¡Vamos, chorridos! ¡Y ahora sí! ¡Aflora! ¡Hola! ¡Ángelo! ¡Vieja de Chicoquete! ¡Hola, Manchi! ¡A la Vigosa Manchi! ¡La gente de Nico Maplona, el estereno! ¡Seicina el Chico Rico! ¡Qué pasó! ¡Hombrado eso! ¡Hombrillo, mi amor! ¡Cómo va a pasar de mi mano! ¡Por favor! ¡Cómo va a pasar de mi familia! ¡Como va a pasar! ¡Como se lo pasó! ¡Cando duermo, mi vida! ¡Cando duermo! Por lo lejos del pasado, mi amor Y me watch percivedor Por lo lejos del pasado, mi amor Y me watch percivedor Y me watch percivedor Anahczy Anahczy Nos vemos en Buenos Aires ¡Argentina! ¡Luchis! ¡Y el caldo! ¡Y el caldo se pone! ¡Ey! ¡Ey! ¡El día son con el rompe y rajas! ¡Luchis son con el rompe! ¿Cómo te haces? ¿Qué ha pasado? ¡Ey! Olvida esta Querida mi amor No lo vamos a ir a mi mundo Por favor No más lo quiero ver ¡Ay! ¡Como no sé! ¡Como no sé! ¡Continuevo mi vida! ¡Continuevo! ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Vuelvemos a pasar el amor! ¡Y mi amor se me enseña el dolor! ¡Vuelvemos a pasar el amor! ¡Cin Bolo Rico! ¡Vuelvemos a pasar el rato! ¡Y vamos a ser presente el dolor! ¡Cin Bolo Rico! ¡Cin Bolo Rico! ¡Cin Bolo Rico! El Popular tres minutos. ¿Qué? ¡No, claro! El Popular tres segundos, tres segundos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sorreo, clarito! ¡Sorreo, gato! ¡Para chorrear un feliz aniversario! ¡Para chorrear un feliz aniversario! ¡Sigue la que te haré! ¡Sigue la que te haré! ¡Sigue la que te haré! ¡Y sobre la que yo! El amor de mi vida ¿Por qué me quedaste de mí? Quiero otra luna Y de ser más allá Y razón de amar como a mí Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido No quiero vender Tu palabra de amar No seas así conmigo No quiero vender Tu palabra de amar No seas así conmigo No seas así conmigo Muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Cóme ese culito, cómelo, cómelo 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 Y se, y se Y es que se La gente de Sorrío Con cariño Sorrío, Pamplona, corazón Muchas gracias a las dudas La lluvia, producciones La gente de Sorrío La gente de Sorrío La gente de Sorrío Es que Se siente chico rico Ay, 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 te recuerdo Sin toque, yo, te recuerdo La fuerza de tu amor Que yo estoy en fe Para encabar Soy cariño Es el azul Camina en ti, besa blanco, hay amorcito, llame en mi corazón Camina en ti, besa blanco, hay amorcito, llame en mi corazón Camina en ti, besa blanco, hay amorcito, llame en mi corazón Camina en ti, besa blanco, hay amorcito, llame en mi corazón Gracias por ver el video.